De punta en blanco y todo preparado porque este mexicano está a punto de casarse con un árbol. No falta detalle ni costumbre en esta boda que parece sobrepasa los límites del amor por la naturaleza. No se sabe si el árbol ha dicho, sí quiero, pero le plantan el anillo. Hasta que se destapa toda la verdad. Es por eso que mi mensaje de paz, de conciencia, esta boda que hago con el árbol, el tul, es el símbolo de esta campaña. Cásate con un árbol México, salva tu oxígeno. Y al sembrar un árbol, yo siempre he dicho, no importa si lo siembras en México, en Europa, en Asia, donde lo siembres, va a ayudar al ambiente. Pues nada, feliz porque nos vamos a ir a la luna de miel a plantar árboles. Una llamativa campaña que intenta que otros recojan el testigo de esta boda y se apunten a la protección de la madre tierra.